hola hola gente de internet y suscriptores hemos actualizado los regalos del canal ahora regalaremos dos copias de ifootball ps 2021 club edition para playstation 4 xbox o pc el cual incluye contenido exclusivo para jugar el modo my club para poder participar debes suscribirte a mi canal en youtube seguirme en twitter facebook twitch y comentar en el vídeo cuál es tu equipo favorito en pez y por qué al llegar a los 10k de suscriptores en youtube y 100 seguidores en twitch seleccionar los comentarios más originales y ellos serán los ganadores de estos fabulosos premios recuerda seguirme en todas mis redes sociales twitter facebook y twitch ya que aumentarán tus oportunidades de ganar los ganadores serán anunciados en mi página de facebook mucha suerte y participen hola hola amigos del canal hoy tenemos noticias de fútbol o fútbol electrónico y tiene que ver con pez 2021 así es se ha filtrado una lista de las posibles nuevas face que llegaran en el dlc 2.0 a continuación diré los nombres y te mostraré las face que podrían llegar todo esto gracias a the viper 12 que publicó esta información también ha surgido un rumor de una nueva leyenda que lleva mucho tiempo sin estar en el videojuego de pez a continuación también diré qué jugadores no olvides suscribirte al canal dar like al vídeo compartirlo para que esta comunidad siga creciendo también te invito a darle click al botón unirse y ver los grandes beneficios que ofrece el canal chicos no olviden seguirme en mis redes sociales aquí en mi canal están solamente le tienes que dar clic a estos iconos para que te lleven a ese sitio gracias a algunos tweets que ha publicado de viper 12 tenemos algunas face que podrían llegar hay fútbol pez 2021 el concepto de nuevas face es simplemente un concepto porque básicamente es el regreso de varias face que ya estuvieron en mi fútbol pez anteriormente tenemos arjen roben a murissa jim en el valencia álvaro negredo como algunos ejemplos de ello como pueden observar son jugadores que ya han estado en pez simplemente se les va a regresar su face no lo veo tan descabellado porque recuerden que en pez 2020 lo que fueron sus últimos dos dlc hubo muchas face de regreso así que no me sorprendería que en este dlc 2.0 que llega el 22 de octubre tengamos estas face de regreso lo anterior también se va a repetir con las face de arda turan antoni budko y john ovimiker también estas face podrían regresar para pez 2021 ojalá regresen aunque no sé si sea posible que arda turan vuelva a tener face todo esto por sus problemas legales que ha tenido después de su salida del barcelona recuerden que tuvo algunos problemas en turquía y aún su carrera pues no está al 100% confirmada de los demás jugadores que podemos observar ojalá regresen estas face también les debo de comentar que se está rumorando que este dlc 2.0 va a ser uno de los dlc más pesados que han salido para y fútbol pez es un rumor solamente si es verdad esto significa que va a llegar mucho contenido y también van a remover mucho contenido así que no todo es bueno para este dlc 2.0 porque también vamos a tener algunas pérdidas también podrían regresar las face de coach farm and out y edwin cardona jugador que muchos de ustedes han pedido que regrese su face actualmente está jugando en un equipo muy conocido de argentina así que ojalá pues pueda regresarle esa face a edwin cardona un jugador bueno aunque nunca sobresalió tanto como se esperaba veamos este regreso como una posibilidad para pes 2021 otras face que se está rumorando podrán regresar es diego roland jugador de uruguay marco cruz y rolando y costel dos jugadores de los ya mencionados son conocidos que es diego roland y rolando rolando me parece que en pes 2020 tenía face así que ojalá pueda llegar a pes 2021 también su face diego roland tal vez no tiene su face actualmente porque estaba jugando a préstamo en un equipo mexicano ahora de nuevo regresa al viejo continente y esto abre la posibilidad de que roland pueda volver a tener face como la tuvo hace algún tiempo en pes les vuelvo a repetir que estos son rumores no es información 100% confirmada aunque la información que publica de viper 12 es confiable y en cuestión de face también es muy confiable en pes 2020 en los últimos dlc filtro una gran cantidad de face que iban a llegar en ellos y efectivamente la mayoría de las face que predijo llegaron a pes 2020 así que para mí es un buen informante y ojalá puedan llegar estas face para pes 2021 regresando al tema del dlc 2.0 y su contenido lamentablemente vamos a tener algunas pérdidas de jugadores tatuados o que tenían tatuaje previamente hasta el dlc 1.0 de pes 2021 va a ser el caso de ivan rakitic tiago alcántara y arturo vidal estas serían las pérdidas para mí más dolorosas que vamos a tener en pes 2021 ya que para el dlc 2.0 estos jugadores van a perder sus tatuajes también luis suárez va a perder sus tatuajes también se está rumorando que niangolan va a abandonar el inter si lo abandona antes del 22 de octubre puede que pierda sus tatuajes que tiene actualmente en pes 2021 otra pérdida dolorosa para el juego y de los mejores trabajos de escaneo de jugadores que ha hecho pes hasta el momento chicos en cuestión de jugadores leyendas en el data pack 1.0 se hizo mención a edgar davis jugador holandés icónico en diferentes equipos ya ha estado en pes como leyenda y de nuevo se le hizo un pequeño guiño esto significa que llegará en un futuro ojalá konami lo pueda hacer ojalá veamos de nuevo a edgar davis como leyenda en pes 2021 y ojalá pueda llegar en el dlc 2.0 para mí es una leyenda que vale la pena que esté en el juego tuvimos muchas pérdidas con la salida de dos equipos partner que son el milan e inter de milán y me parece bien que davis pueda llegar como nueva leyenda a este juego ojalá sea verdad y en un futuro pueda llegar y no pase como pasó con roben en pes 2020 que en los dos últimos dlc se mencionaba que iba a llegar y nunca llegó estamos en pes 20 21 y tampoco llegó la leyenda de roben para este videojuego cambiando un poco de tema nuestro amigo william tuiteó hace una hora exactamente una imagen donde está jugando el equipo nacional de la liga de colombia la liga betplay di mayor y hay un anuncio del videojuego de pes 2021 esto será un guiño de que la liga de colombia es socia de pes podríamos tenerla en exclusiva los próximos años pues va a ser partner de esta liga aún quedan muchas preguntas por resolver pero hasta el momento vemos que hay publicidad del juego en la liga de colombia una buena liga la ve mucha gente también y una buena manera de vender pes 2021 y en general la saga pes un acierto de parte de konami con esto llegamos al final del video espero les gustara y les informara abajo en la caja de comentarios me gustaría saber tu opinión sobre las nuevas posibles face también la nueva leyenda que podrá llegar en el dlc 2.0 que te pareció los demás temas que toque en este vídeo y que face quieres que se agreguen para pes 2021 te invito a que lo escribas abajo en la sección de comentarios y no olvides suscribirte al canal darle al vídeo compartirlo para que esa comunidad siga creciendo también te invito a darle clic al botón unirse y poder gozar de grandes beneficios del canal muchas gracias estamos en contacto y Gracias por ver el video.